Bob enojado la interrumpe y dije, tu lo pediste. Bob Esponja enloquece y se balancea contra Carla y comenzó a golpearla en escenas tangores y violentas, Carla gritó a las oficinas para pedir ayuda, los encargados entraron en pánico y llamaron a la policía. Bob le arranca a Carla la ropa como lo hizo con perlita y la dejó desnuda y ocurrió una asquerosa escena de sexo que me dio mucho asco y este dijo, te gusta lo que estoy haciendo señorita, intente apagar el televisor, pero nada funcionaba. Bob le tocó los pechos mientras yo quería vomitar, pero después Bob Esponja empieza de violar a Carla mientras él ríe como un psicópata, Carla finalmente muere y Bob con una sonrisa diabólica dijo, mis próximas víctimas serán Patricio, Calamardo, Arenita y Plankton.